Hola amigos, aquí estamos en un video más, que Dios los bendiga por poder saludar a todas las personas lindas que nos están viendo por este video. Les quisiera ofrecer mis disculpas por aquellas personas que estuvieron ahí, gracias, les agradezco bastante por su fina y amable atención, que confiaron en mi y no se han suscrito a este canal, la verdad, por algunos motivos yo no había podido salir grabando, en el canal de mi pequeño angelito Javi, pero gracias a Dios, Dios me permitió estar otra vez en ese canal, y como pueden ver, aquí tengo a mi hijo Javiocito, él es mi hijo, Javiocito, saluda ahí. Como pueden ver, ahí está Javiocito, él ya se presentó, él se llama Javiocito, dice, él es mi hijo, él me está apoyando, y la verdad, que sea Dios que abra puertas, que toque corazones, y que pueda, ustedes puedan suscribirse, apoyarnos en este canal, la verdad va a ser de gran bendición, como pueden ver, yo soy una persona no vidente, y aquí está mi hijo, que él es el que me apoya, el que me ayuda en cualquier cosa, entonces, si ustedes pueden apoyarme, va a ser de gran bendición, y yo le doy la bienvenida a todos esos suscriptores, que gracias a Dios estoy de nuevo otra vez en este canal, y vamos a seguir grabando, gracias que Dios provee las herramientas para poder llevar este contenido de nuestra vida personal, con Javiocito, nuestra vida cotidiana, y vamos a ir grabando, pero que sea Dios que abra las puertas, y que sea Dios que tome control de este canal. Como les digo, me siento muy orgulloso, y bienvenido a todas esas personas que se suscriban a nuestro canal, bienvenido, los amamos en el amor del Señor, y gracias a todos los suscriptores por ese apoyo, eso que me brindaron también, cuando yo me operé, les agradezco bastante también, pero gracias a Dios, confiamos en Dios, que Dios sea el único, y vamos a seguir este canal, que Dios me permitió que quiera grabar. Entonces, yo les agradezco de todo corazón, y que Dios me los bendiga. Entonces, como les estaba comentando, que la verdad, vamos a hacer un canal de televisión, voy a estar llevando contenidos allí, y quisieran que me apoyaran, que dejaran sus comentarios, que se suscribieran al canal, la verdad, uno entre veces se siente que ya no puede más, y yo tuve que, que por algún otro motivo, yo ya no pude grabar en este canal, pero Dios me permitió salir otra vez, y vamos a estar grabando, ahí está Javiercito, él es mi hijo, y le agradezco bastante a todos ustedes, suscriptores, por su fina y amable atención, que confiaron en mí, y la verdad, me han tenido mucho aprecio, mucho cariño, y les agradezco de todo corazón. Yo sé que es un poco difícil llevar un canal, pero gracias a Dios, Dios hasta aquí nunca me ha dejado, Dios ha estado conmigo, y también les doy las gracias a esos suscriptores, también, que no se retiraron, a pesar de todo, ellos no se retiraron, pero, que Dios me los bendiga, que Dios dará las bendiciones, y que Dios bendiga a todos suscriptores, que se quieran suscribir a nuestro canal. La verdad, yo soy una, como les vuelvo a decir, yo soy una persona no vidente, una persona que, aunque yo quisiera trabajar de otro, de hacer a otros labores, no puedo, pero, ahí vamos a estar saliendo con mi hijo, la verdad, usted va a estar, va a ser una obra de caridad, va a sembrar en tierra buena, porque Dios lo va a bendecir grandemente, porque la verdad, aunque yo quisiera trabajar de otra manera, no puedo, pero vamos a estar trabajando en este canal, llevando algunos contenidos, bendiciones, que Dios sea el que tome el control de nuestra vida, y les, por favor, les pido, que se suscriban a nuestro canal, que dejen sus comentarios, que dejen de like, va a ser de gran ayuda y de gran bendición, bendiciones, se me cuidan, y los amo en el amor del Señor, que Dios se los, que Dios se los recompense en público, porque Dios es grande y poderoso, y gracias a todos mis amigos y mis hermanos en Cristo, que me han estado apoyando, bendiciones, se me cuidan, y los vemos en un video más, bendiciones. Como les estaba comentando, amigos y hermanos en Cristo, que apoyen, que apoyen mi canal, y que se suscriban ahí en mi canal, mi pequeño Angelito Javi, ahí pueden suscribir, la verdad, también les quería comentar, de un varón muy conocido, un siervo, que es pastor de las asambleas en Guatemala, él fue pastor cuando nosotros estuvimos perseverando en iglesia del Mesías, entonces ahí estuvimos perseverando nosotros, él era un buen pastor, era un buen pastor, perdón, era un buen pastor, la verdad, él nos apoyaba y todo, él me decía, hermano, venga, él fue un buen pastor, la verdad, no tengo nada que sentir, pero, le quisiera comentar ahora, él ya no está aquí en la iglesia, donde nosotros estábamos perseverando, porque yo estaba perseverando allá, pero me, 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 me nieve allá donde estaba, me moví, porque me quedaba un poco retirado, entonces como el hermano pastor también va, él se fue de esa iglesia, lo trasladaron a otra iglesia, donde el Señor lo tiene ahorita, porque es el Señor que los meneaba, no es uno, entonces él hizo un subcanal, él hizo un subcanal, y el pastor, él se llama, él se llama Eliazar Cermeño, es su nombre de él, Eliazar Cermeño Valencia, él es el nombre de él, pero él a su canal le tiene, como Eliazar y el maná del cielo, si ustedes gustarían apoyarlo, suscribiéndose ahí al canal del hermano Eliazar, la verdad él lleva muchos contenidos, como predicas, reflexiones, él da enseñanzas más de la sana doctrina, porque ustedes recuerden que estamos hoy, hoy en día estamos viviendo ya los últimos tiempos, y tenemos que ponernos a cuentas con Dios, entonces si usted gustaría escuchar palabra de Dios, va a ser de gran bendición para su vida, y suscribiéndose al canal del hermano Eliazar, y el maná del cielo, así lo puede encontrar usted en la página de YouTube, ahí lo puede encontrar más, y también, también se les despido que se suscriban también a nuestro canal, mi pequeño Angelito Javi, ya que lo que estamos haciendo, lo hacemos para el Señor, la verdad yo como les estaba comentando, yo no soy una persona no vidente, pero me gustaría que apoyaran nuestra vida, que apoyaran estos canales, va a ser de gran bendición para su vida, y para mi vida, porque la verdad el hermano Eliazar, él va a estar llevando, él está llevando contenidos de predica, reflexiones, y predicando, dando enseñanzas de la sana doctrina, les vuelvo a repetir, suscríbanse al canal Eliazar, Eliazar, y el maná del cielo, ahí se pueden suscribir, ahí lo pueden encontrar, también, a mi canal, va a ser de gran bendición, se me cuidan queridos suscriptores, y amigos, los amo, en el amor del Señor, y que sea Dios, que los guarde, los cuide, los proteja, donde quieran que anden, y que Dios los bendiga, ven. ¡Gracias!